Consigamos rupias Necesito comprar esa Una última judía mágica Tan siquiera Pero cual otra me falta Ya tengo la de la gojilia Ya tengo la del bosque kokiri Ya tengo las dos de los bosques perdidos Me falta la de la montaña muerte Y la del coloso del desierto Este lugar es una minia de rupias Minia, dije, dije minia Una mina de rupias No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 Me hace falta plantar una judía mágica, pero ¿cuál podrá ser? Bueno, de hecho me faltan dos, pero no estoy contando la del Coloso del Desierto. ¡Gracias! 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 ¡Soy Ganondorf! ¡Soy la ley! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!